Es falso que CONACYT se niega a dialogar con los estudiantes del CIDE. Múltiples medios como Reforma, El Universal, Animal Político, La Silla Rota o Milenio han difundido que el CONACYT se niega a dialogar con la comunidad estudiantil e incluso que los estudiantes han sido plantados cinco veces y hasta comparan con el movimiento estudiantil de 1968. Esto es completamente falso. La directora general de CONACYT ha mediado en el conflicto interno del CIDE y ha insistido en el diálogo con los estudiantes. La primera reunión fue un éxito. El 7 de diciembre se llevó a cabo una reunión virtual entre la directora general del CONACYT y más de 40 estudiantes. Dialogaron de manera directa durante casi cuatro horas. Los estudiantes invitaron a la directora general a reunirse de nuevo, de manera presencial, el 10 de diciembre en el CIDE. La idea era instalar el diálogo y abrir la escuela, tomada desde el 29 de noviembre. Pusieron como condición que la titular del CONACYT firmara una carta de no represalias, que ella les envió firmada el 9 de diciembre. Los voceros de los estudiantes cancelaron la segunda reunión acordada en el CIDE. La comisión de estudiantes no acudió a la reunión preparatoria y, sin previo aviso, se trasladaron al CONACYT y montaron una mesa en la vía pública. El sábado 15, la directora general del CONACYT volvió a hacer un tercer llamado al diálogo con los estudiantes. Les propuso reunirse el lunes 17 en el CIDE. Los voceros de los estudiantes condicionaron esta reunión a la firma de la renuncia del director general del CIDE, lo cual rompe el principio de confianza de un diálogo incondicional. De nuevo, sin previo aviso y de manera unilateral, establecieron una mesa del diálogo distinta al CIDE. El CONACYT ha insistido en estar dispuesto a intermediar y coadyuvar de manera directa a la atención de las demandas de los estudiantes del CIDE.